La película Saben Aquel me ha dejado en shock. ¿Cómo alguien puede darle tanta verdad a una historia con solo una unión de planos? ¿Cómo alguien puede llevarnos de la mano con tanta suavidad, con tantas emociones? Esas emociones que tiene el ser humano. Y es que rodar esta película es el arte de la sencillez, el arte de la excelencia. La película Saben Aquel está nominada a 11 gollas, pero yo le daría mínimo mínimo 3, que sería Mejor Dirección, David Trueba, Mejor Actor, David Verdaguer y Mejor Actriz, Carolina Justen, como mínimo. Y eso lo digo solo estos por respeto a las otras pelis, que hay algunas que todavía no he visto. Porque esta película consigue lo que el cine pretende, que es contar historias y que te produzcan emociones. Que te hagan sentir vivo, incluso que puedas imaginar que estás tú dentro de la película, que eres uno de los protagonistas. Y la película Saben Aquel lo consigue durante todo el metraje. Película que rezuma sensibilidad, belleza, sencillez, humanidad... Con guión, aparte de la dirección de David Trueba, que lo escribió junto con Albert Espinosa, cuenta los primeros años de la carrera de Eugenio, ese humorista tan famoso en España, a finales de los 70 y principios de los 80. Ese humorista con ese acento catalán tan marcado, con esas gafas de sol, con ese cigarrillo y con ese vodka con naranja. Y para mí el gran acierto de esa película es contar cómo Eugenio empieza a destacar a nivel profesional, sobre todo gracias a la ayuda de su mujer, de Conchita. No voy a hacer spoilers porque la vida de Eugenio se ha contado por muchas personas de diferentes maneras, así que lo que cuente ya lo podéis ver en cualquier parte por internet. Ellos crean un dúo musical, es dos, y a la vez que va afianzándose su relación personal, pues también la profesional. Y sobre todo son un repertorio variado, pero hay poemas catalanes que los adaptan un poco. Eugenio tiene una profesión de joyero y es mítica la escena en la que va con su chica a la casa de los padres y les dice que se quieren dedicar seriamente a cantar. Y claro, los padres se ríen de ellos, y bueno, el padre sobre todo, y prácticamente que le humilla. Pero está contado con mucho sentido del humor. Pero aunque son escenas duras en la película, nunca se centra directamente en eso y mantiene un tono bastante neutral sin enjuiciar a los personajes para que sea el espectador el que se forme una opinión concreta. Entre canción y canción, Eugenio contaba chistes y eso le llevó a la fama. Él era el que tocaba la guitarra y a veces le hacía las segundas voces a Conchita. Y ella era la cantante oficial. En las actuaciones de él y Conchita, la gente todo el rato le pedía que contase sus chistes, sus chistes, sus chistes. Y en una ocasión, la madre de Conchita enferma, y entonces Conchita se tiene que ir a cuidarla. Eugenio tiene que actuar solo y aunque no se atrevía, con el apoyo en la distancia, por teléfono de Conchita, pues se decide. Y esto, que era algo improvisado, acaba siendo su futuro profesional. Empieza a ganar mucho dinero e ir a programas punteros, como por ejemplo el 1-2-3. Y su fama crece de golpe. Graba los chistes en cinta de casete. ¿Os acordáis? Se vendían en todas las gasolineras. Y mientras Eugenio empieza a triunfar, Conchita va viendo como su sueño de cantante se empieza a ir por la borda. Y la vida le tiene preparada una sorpresa muy desagradable. Lo puedo contar porque ya se ha contado en mis sitios. Un cáncer de pecho. Y ahí es cuando la protagonista de la película pasa a ser Conchita. El personaje femenino está tratado de una manera cariñosa, sensible, comprensivo y haciendo muy partícipe al espectador en la evolución de Conchita. He de decir que yo no paré de llorar en el cine en varios momentos de la película. El director no hace hincapié en lo dramático del asunto. No se convierte a Conchita en una heroína. Se cuenta tal y como es. Justo y sin artificios de ningún modo. La labor de los actores es espectacular. Pero en esta parte de la película, Carolina Yuste está de Goya. No destaca ella por encima del personaje. No vemos a una actriz sintiendo más que lo que el guión plantea que sienta. Y eso es una constante con los actores de la película. Son tan reales que no vemos artificios de ningún tipo. Y como no, mucha de la responsabilidad de esta dirección de actores es por supuesto de David Trueba. Así que somos los espectadores los que sentimos tanto. Los que nos emocionamos más que los personajes. Porque está todo muy bien escrito de antes. Y la actriz Carolina Yuste trabaja con tantos matices que cualquier cosa que haga es creíble. Tienen una relación tan bonita Eugenio y Conchita al llegar a ese punto tan tierna que a uno se le parte el alma. El amor de esa pareja sale cada vez que están juntos en las escenas. Se cuenta este amor de una manera sosegada, real y madura, sin edulcorarlo todo. Conchita era clave en la preparación de los shows de Eugenio. Le daba las gafas, cuidaba las mesas y sentaba al público. Le daba ánimos a su marido. Y varias de las ideas del cómico que quedaron en nuestra retina, según cuenta la película, fueron idea de Conchita. Con la ausencia de su mujer, Eugenio vuelve a ser esa persona solitaria y triste. Sabiendo que no ha sido un buen padre, como le dice a su hijo en una escena. A mí en particular esa escena me puso los pelos de punta. Y también comprobar cómo él no tenía tanto valor para llevar la enfermedad como la paciente, como su mujer. David contó que cuando le ofrecieron hacer este biopic, se negó. Porque a él no le gustaban los biopic. Pero con el tiempo se lo volvió a ofrecer la productora y como le dieron total libertad para hacer lo que él quisiera, pues al final aceptó e hizo este peliculón. Que no es un biopic, tiene escenas ficcionadas, por lo cual es más una película. Varias ideas están basadas en el libro del hijo mayor de ellos, Gerard Hofra. En cuanto a los actores, su trabajo es grandioso. El trabajo de David Verdaguer, Eugenio, es muy difícil. Porque es un personaje ya muy visto y existió. Y físicamente es muy parecido y pilla toda la energía de Eugenio. También es muy difícil comunicar algo con una cara impertérrita. Y te vuelves a reír cuando cuenta los chistes. Y mira que le hemos escuchado ya muchas veces, pero le da un toque personal. En la película el actor muestra perfectamente cómo Eugenio ocultaba sus problemas personales tras esa máscara de ese personaje hierático. Y encima del escenario se crece. Tenía miedo escénico y se escondía tras esas gafas de sol, ese vodka con naranja y ese cigarrillo. Y sobre todo también cómo hace la actriz Carolina Ayuste, que están en su perfecta medida. El mismo tono tienen los dos. Es la justa medida para ser esos elementos que cuenta la historia. No destaca en ningún momento el actor por encima del personaje. No, más bien se mimetizan en sus papeles. Y como actor que soy os digo que conseguir eso es dificilísimo. Carolina Ayuste recrea humor en su personaje y plasma muy bien la alegría que le ha querido dar el director a Conchita. Tiene una mirada con expresividad infinita y realmente consigue empoderar a Conchita como mujer. Sin aspavientos ni histrionismo. Y sí con la fuerza y valentía que la retrata. Y con ocupar un lugar vital e imprescindible en la vida de Eugenio. Y ser más capaz que él prácticamente en todos los aspectos de su vida. Y deseas que vivan para siempre. Conchita y Carolina, las dos. La película tiene silencios muy bonitos. Los subtextos se saborean. Silencios, miradas de valor. Me gusta mucho que al principio de la película hable en el catalán. Porque la verdad es que se entiende bastante bien. No hay ni que poner subtítulos. Es cuando hablan Eugenio y Conchita lógicamente en su casa, con su familia, en su lengua. Cuidado, que el gallego también me encanta y me gusta mucho como suena. No insiste lo emotivo y lo triste para emocionarnos. Al revés, deja que sea el espectador quien decida cuándo y cómo emocionarse. Y eso en el cine es muy difícil. Que un director no quiera manipular al espectador con todos los elementos técnicos que tiene. Y encima en el guión obligándote casi a llorar donde él quiere que llores. Pues no lo hace mucha gente. Saben a que él te invita a estar dentro de la película en todo momento. Sin duda es una de esas películas que te va a hacer sentir mejor, valorar más la vida. La labor del cómico de antes, de las giras, de los bares, de la falta de dinero. Del triunfo rápido, de cómo afecta eso a su vida familiar, a sus amigos. Y también es una historia de sacrificios en torno al mundo del arte. Donde dos personas se juntan por las ganas de crear y siguen hasta que la vida les deja. Yo voy a verla más veces porque me ha provocado tanto esta película, me ha hecho sentir tantas cosas, que quiero volver a tener esas sensaciones. En cuanto a la dirección de David Trueba, ya he dicho muchas cosas que me gustan. Pero siendo actor y habiendo trabajado con él, os digo que en esta peli se supera. Para mí es una obra maestra. Y creerme que esto no es peloteo, que David no es mucho de ver YouTube. Lo que pasa es que a mí me surge esto y lo tengo que decir sí o sí. Todos los personajes están muy bien, en el mismo tono. Nos traslada perfectamente a esa época. El ritmo es perfecto para llevarte suavemente por esa historia de amor entre Eugenio y Conchita. Y de repente, ¡pap! Darte un golpe seco. Y cuando vuelves a respirar, entonces te lleva de la mano hasta el final de la película. Hay algo que me gusta mucho de esta película. La melancolía y la nostalgia que destila. Yo soy muy nostálgico y me he sentido como pezo en el agua, viéndola. Y esas tres cualidades que tiene el director se conjugan en la película. Y para mí, Saben Aquel es la mejor película del año pasado.